Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos este es el teléfono Samsung que todo fanático de BMW querría tener y bueno como sabemos es precisamente una versión especial inspirada en algunas leyendas de la filial deportiva como por ejemplo el modelo M1330 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos los entusiastas de la filial BMW, filial deportiva de alto rendimiento de la automotriz bávara que usan teléfonos Android están de enhorabuena porque la marca de electrónica multinacional surcoreana Samsung ya está a punto de lanzar el Galaxy S23 Ultra BMW Edition y bueno, se trata de un smartphone de edición limitada fruto de la colaboración entre BMW Corea y también SK Telecom y bueno, la asociación permitió la integración de los elementos diseño icónicos de la firma automotriz bávara y la ingeniería del teléfono celular insignia de la firma multinacional surcoreana creando un dispositivo estéticamente atractivo y técnicamente avanzado y bueno el diseño de este Galaxy S23 Ultra BMW Edition se basa en la herencia de la marca BMW M el paquete especial de fundición a presión rinde honores al M3 de primera generación, el E30 que apareció por primera vez en el año 1986, bueno, la carcasa del teléfono con tapaduras impira en el capó y la parte en forma riñón vertical del actual modelo M3 aparte de eso, el dispositivo posee un video de encendido dedicado que reproduce el logotipo Raya de tres colores que simboliza al logo de la marca BMW M y una pantalla temática única específica de la BMW M y bueno, esperemos un momento como hacemos una de las características más destacadas de este teléfono móvil son siete tipos de emblemas de montables incluidos en el empaque los círculos conmemoran el aniversario número 50 de la marca BMW M y poseen una rica historia de BMW y bueno se puede quitar y volver a colocar en el llavero múltiple que también está con el paquete edición limitada y bueno el reloj del coche con diseño M un clip para el parasol del automóvil la bomba de aire, así como el álbum de fotos y el póster de la historia de BMW son accesorios adicionales que reflejan el diseño M y realizan el valor de esta colección y bueno, el BMW Vantage es una aplicación de estilo de vida de la marca automotriz Bávara también se instala y se envía con el dispositivo este brinda acceso a mundo de experiencias y eventos de la marca automotriz Bávara lo que la transforma en una valiosa adición al paquete y bueno, como bono adicional todos los compradores van a recibir un vale canjeable en el BMW Driving Center donde pueden aprender consejos sobre una conducción segura y habilidades de una práctica más deportiva por parte de un instructor profesional y bueno, como sabemos esta versión especial estará limitada estará limitada a tan solo mil ejemplares los pedidos ya anticipados ya comenzaron precisamente en Corea precisamente hasta mañana o sea 13 de febrero mediante el centro comercial en línea de SK Telecom T-Direct Shop la fecha oficial de lanzamiento es para el día 17 de febrero aunque no está claro si va a llegar por ejemplo a España y bueno, y con esto me despido adiós, camifuera, chao